chica buenísima canción de jay que la manda de jay como esta música que va a venir a continuar voy a hablar de este cantante que está apareciendo ahora en pantalla de quien de síndrome cantante chileno le mandamos salud a síndrome como estamos síndrome de cuerdas del antifaz que usaba ahí está apareciendo síndrome en la pantalla con el antifaz de siempre nunca le conocí el rostro tú se conociste dj el el rostro a síndrome no nada nadie es como el spider-man que también nadie le conoce la cara claro de ahora el espacio de mandado de ese cierto el mismo mira bueno aparece en pantalla dice es un cantante de pop rock y baladas que se inició en la vida artística la década de los 80 sus canciones figuran en la programación habitual de las distintas radios canales de tv y plataformas digitales a lo que lo largo y ancho del país también sus principales éxitos son no se puede vivir sin amor pequeño sol aún pienso en ti mi sueño por soñar enamorado y me enamoré otra vez entre otros aparte de su música síndrome se caracteriza por usar antifaz en sus presentaciones ahí aparece síndrome le mandamos un abrazo también que no estará viendo ahí a ver si un día también un vídeo llamada con síndrome para saber cómo estábamos ahí a ver si se saca la antifaz en pantalla no sé si se saca la antifaz en pantalla síndrome ahí aparece en pantalla pero con con síndrome y veces con antifaz con antifaz bueno amigos ahí aparecía síndrome vamos a ir con una canción de él les parece si nos vamos con la canción enamorado buenísima canción esta época calentita por qué calentita porque está lloviendo si lluvia lluvia y seguimos acá el programa mezclado de radio fémix para ustedes no se puede vivir sin amor no se puede vivir sin amor no se puede vivir sin amor ya no hay tristeza en mi Solo quiero vivir No tengo ya ningún problema Ni penas Mi vida es un edén De playa, cielo y sol Mi alma es un candil de amor Porque yo estoy enamorado Enamorado Y puedo tenerla a cada momento Cerca, muy cerca, sí Enamorado Enamorado Y puedo tenerla a cada momento Cerca, muy cerca de mí Estaba en la oscuridad Hasta que la conocí Y ahora todo cambió Y soy muy feliz Y estoy enamorado Enamorado Y puedo tenerla a cada momento Cerca, muy cerca, sí Enamorado Enamorado Y puedo tenerla a cada momento Cerca, muy cerca De mí Y Enamorado Enamorado CC por Antarctica Films Argentina